Nos vemos, disfrútenlo. Venga, chiquita, yo sé que te gusta. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Pero yo quiero saber de qué está hecho en tu corazón. Yo quiero saber si está dulce o amargo. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Yo como mi amor. Tú dame en tu corazón. Pequeño como mi amor. Mira, chiquita, yo sé que te gusta. Sí, que te gusta. Cuando te pones brava te gusta, chiquita, la peleita. Yo lo siento cuando canta, como un escalón frío, frío. Como una cocina que yo no entiendo. ¿Cómo te lo puedo explicar? Mira, a veces siento, a veces canto, a veces duermo, pero a veces muero. Yo lo siento cuando canta, como un escalón frío, pero a veces muero. Yo lo siento cuando canta, como mi amor. Yo es mío. Yo lo siento cuando canta, como un escalón frío, pero a veces muero. Yo lo siento cuando canta, como un escalón frío, pero a veces muero. Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Yo te quiero saber porque aquí T gente en tu vida que no sé si voy a operar pero no quiero a traje Yo no te digo nada pero tomas las reservas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!